Música Seguimos aquí en Econviente por Radio Nacional Ushuaia y bueno, ya tenemos nuestra invitada del día de hoy bueno, ya tenemos aquí a Mirce Ripoll es la Secretaria de Economía Popular del área de la Secretaría de las Economías Populares ¿no? que vamos a decir, de la Provincial de la Provincial de Tierra del Fuego ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Salvador ¿Todo bien? Bueno, bienvenida Bueno, estábamos hablando por el micrófono que hay, micrófono, perdón que, bueno, has estado en varias áreas y demás trabajando por eso te conocíamos por tu trabajo también y bueno, y acá justamente estábamos compartiendo el sábado pasado bueno, lo que es la soberanía alimentaria la presentación de Caliza, un TDF vos pertenecés también a Caliza Sí, nosotros también, Economía Popular participamos, acompañamos esta iniciativa que surge desde la misma universidad pública de nuestra provincia así es que acompañando, colaborando nos parece súper importante y realmente quedó esto plasmado el sábado con la concurrencia de distintos actores de productores, gente que quiere mejorar su nutrición su relación con la naturaleza a partir de esta producción de alimentos que no es nueva, todo lo contrario sino que toma los saberes más ancestrales y mejor conectados con la naturaleza y respetando sus ciclos y bueno, tratamos de revalorizarlo Sí, sí, fue realmente una gran cantidad de gente que se sumaron con los calleres, la verdad que fue hermoso compartir Sí, 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 emocionalmente increíble, el tiempo estaba, ¿no? la gente, justamente había nevado y demás decían, bueno, por ahí ustedes habrán pensado, ¿no? la gente quizás no se iba a acercar pero no, la gente se acercó bueno, estamos en Australia también el clima amerita, ¿no? todavía estamos en épocas pero ha sido una cantidad de gente que se sumó y muchas mesas con diferentes actores y se ven diferentes diversos diversos gente que se dedica a la comida saludable que ha dado un vuelvo en su vida por alguna cuestión de salud o por decisión propia de relacionarse de otra manera de estar de otra manera en este mundo y de involucrarse de comprometerse chicos que hoy son referentes bueno, la Biblioteca Popular Estorne es un lugar hoy es un emblema de la agroecología en Ushuaia gente de productores diversos también de frutas otros de papas teníamos gente de barrios altos del centro que hace agricultura urbana que hace periurbana bueno, ojalá esto siga creciendo porque se muestra que hay un gran interés y es algo urgente sí, sí, sí la verdad que fue oportuno una linda oportunidad para compartir y poder también interiorizarnos en lo que es la soberanía alimentaria que es lo que genera y además esto de de intercambiar con el otro ¿no? de intercambiar de poder tener los saberes de otros que ya que ya lo tienen incorporado muchos años inclusive hemos hablado con emprendedores que en más de 40 años están en el tema que ya de sus abuelos de sus padres han han estado conectados con la tía sí, sí tenemos el caso de Héctor un querido productor que él ya sería la segunda generación que viene produciendo y todos los saberes que tiene los heredó de su familia su familia los heredó de sus padres y de sus abuelos y realmente son saberes sumamente valiosos muy adaptados a la zona al tipo de cultivo que hacen a la relación que establecen con el suelo con otros cultivos muy valiosos muy valiosos y por suerte generosos en su saber y lo comparten digamos como que llevan esta bandera y la extienden a todo aquel que esté interesado en aprender o así pueda en su caso un cajoncito un cajoncito de manzana para empezar o colaborar en un espacio comunitario como el de la biblioteca o otros espacios que hoy se están dando no sé si sabías de los CAPS que están teniendo huertas tienen un proyecto de huerta y salud justo los chicos del CAPSACE no pudieron asistir a este taller porque ellos estaban con un programa muy interesante de siembra empezando la temporada y se van consolidando equipos digamos bajo este bajo este lema de defender la salud física mental la socialización todo lo que involucra la relación con la huerta y todas las aristas que se pueden trabajar a partir de ahí transversalmente habían también representantes de escuelas que hoy por suerte tenemos un programa de guardas escolares de la provincia muy interesante varias instituciones se vienen sumando así es que a nosotros en Economía Popular nos acompañó este programa y el jardín de infantes número 20 que ha ganado de pasar te comento un poco nuestra trayectoria sí comentábamos hicimos cuatro encuentros durante el invierno para visibilizar y poner en valor la agricultura familiar y tuvimos de invitados a la biblioteca al jardín al programa de muertas escolares algunos productores emprendedores otros que están haciendo compostaje muy valioso todo suma todo suma para que contemos con los recursos propios para mejorar nuestra alimentación la cantidad la calidad y no depender tanto de la afuera que bueno es algo que está y va a estar dada nuestra nuestra situación insular y tan extrema pero bueno haciendo lo que se puede que hay que hay que saber que en usuario se puede producir alimentos respetando las condiciones climáticas y donde la latitud donde estamos pero se puede inclusive al aire libre sí sí inclusive lo decía que uno de los productores estos emprendedores lo han lo han comentado esto de que inclusive está el mismo en la misma reunión en las mismas talleres de las conclusiones que cada uno fue sacando de los diferentes diferentes mesas que se fue dando porque esto le comentamos a la gente fue de diferentes mesas entre la gente había como 10 5 o 6 a 10 personas en cada mesa sí 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 la verdad que fácil tuvimos unas 50 personas porque fueron 5 o 6 mesas y realmente la gente muy ávida de expresarse de decir lo que siente y lo que le gustaría que pase en relación a la agroecología a la alimentación que estamos recibiendo realmente cuestionando y poniendo una palabra muy consciente respecto de cómo nos estamos alimentando hoy en día así es que bienvenido sea todo eso suma y tiene su anclaje en relación a la seguridad de la soberanía alimentaria así que todo eso es bienvenido es un insumo para seguir trabajando un poco de consolidar la agroecología en la provincia en Sierra del Fuego que eso es lo que se pretende que sea en toda la provincia y vos nos decías recién los diferentes actores sociales las personas que ya están emprendiendo y que tienen de muchos años bueno más allá de lo familiar que ya vienen con una trayectoria familiar en estos temas pero hay mucha gente ávida mucha gente con muchas ganas y que quizás lo desconocemos y el sábado pasado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego lo comprobamos realmente que fue así y que es así que es mucha gente que es la que está tenemos por suerte un INTA muy presente en todo el territorio que toda esta temporada ha sostenido ferias de productores donde se pudieron visibilizar ellos tienen un edificio hermoso muy bien ubicado entonces lo aprovecharon toda la temporada y nos contaban los productores se acercaba la gente a preguntar cuál era la diferencia entre el producto que uno compra del norte que tiene mínimo 3000 kilómetros de viaje a kilómetro cero de algo un huevo de gallina que lo puso hace tres días una lechuga que la desecharon esta mañana o sea los nutrientes y todo el trabajo que hay detrás no digo que en el norte no exista pero todo el valor del trabajo local digamos poner en valor en ese sentido así es que después gente que no sabía que se producía en Ushuaia que no sabía que hay productores frutuartícolas en Ushuaia tratar de claro tratar de visibilizar todo eso y la gente salía muy contenta muy conforme muy entusiasmada hasta con ganas de emprender en la medida de sus posibilidades o de participar de los espacios que ya existen así que todo eso suma todo eso suma y la economía popular bueno cuál es el trabajo que se viene realizando para fortalecer esta soberanía alimentaria tal cual por suerte desde economía popular se formuló un proyecto y pudimos bajar fondos que en este momento se está ejecutando y básicamente apuntamos a fortalecer la soberanía alimentaria apoyando a los productores familiares por ahí de sectores más vulnerables digamos que tienen una escala más de autoconsumo y darles ese empujoncito material o de conocimiento a través de capacitaciones para que hagan ese despegue para generar productos para mejorar la alimentación de la familia que no es menor y generar un excedente que lo puedan volcar a las a las ferias a los lugares donde a ellos les convenga intercambiar con los vecinos o como ellos prefieran pero la idea es consolidar invernáculos para la producción fruto y hortícola nosotros puntualmente dentro del gran título soberanía alimentaria por esta temporada sería el apoyo a productores fruto y hortícolas para aumentar el volumen de frutas y verduras que se puedan producir y consumir en nuestra provincia y la cría de gallinas ponedoras pendiente a la producción de huevo fresco y que se pueda comer huevo fresco producido acá localmente en la provincia y eso ya ha demostrado una gran aceptación del consumidor hay una gran demanda están en distintos estadios de avance los productores avícolas el de río grande anda muy bien tiene varios años que trabaja mucho en río grande ¿no? con esto exacto ellos ya tienen como una historia como un toda una trayectoria agrícola muy linda y bueno por ahí venimos más rezagados y soy de Toluín pero bueno con toda la fuerza y justamente por eso decidimos lanzar la capacitación en una charla taller en cría de gallinas ponedoras desde Toluín en conjunto esto organizado y ejecutado con la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación representado por la ingeniera azotecnista Gisela May así es que muy valiosa y ojalá Gisela nos acompañe a lo largo de toda esta temporada así es que vamos a estar replicando este tipo de acompañamiento al productor a lo largo de toda la provincia y durante toda la temporada sí bueno nosotros la tenemos cada tanto viene la ingeniera May a contarnos ¿no? y la verdad es una persona con mucha riqueza con una dedicación impresionante a lo que ella realiza ¿no? sí fuimos a Toluín y ya terminó la charla y ya fuimos a ver a un productor pero más querían que vayan con ella así que bueno optamos para ir más seguido y ir a visitarla a ver cómo están y bueno todo eso en pos de ir mejorando en qué condiciones están los animales con qué propósitos se crían cómo deberían estar hay un manejo detrás que tiene que ver con el bienestar animal y con que se transforme en una actividad rentable que el productor lo vea como además de colaborar con la economía doméstica hacia adentro que lo pueda volcar hacia la comunidad claro sí no es impresionante porque ella siempre lo cuenta y además bueno esto de también con la cuestión de la gripe aviar tomar todos los recaudos porque bueno hemos tenido alguna situación en que se ha dado acá en la provincia pero hoy estamos fuera de influenza aviar en la Argentina no está decretado que estemos con pero hay que tomar en cuenta esto hay que tener cuidado sí estamos fuera del tema pero hay que hay que estar bueno estamos siempre atentos a la información que ella nos suministra y inclusive también cuando está la semana del huevo o vienen y hablan sobre el tema con la con Romina Cortés que tenemos nosotros acá en los miércoles la la columna que es sobre la niña alimentaria pero esto tiene que ver con todo también la alimentación pero tiene todo se va contando todo esto y todo tiene tiene que ver con todo respecto a esto a esta cuestión con nuestra vida diaria en realidad la alimentación y la agricultura son dos caras de una misma moneda digamos si nos alimentamos mejor seguramente vamos a poder tener más conciencia de nuestro entorno de nuestra relación con la naturaleza de cómo bajo qué métodos y bajo qué técnicas estamos desarrollando nuestros cultivos nuestra agricultura nuestra ganadería nuestra relación con el otro también porque fíjate que desde los CAPS el trabajo que están haciendo es súper interesante porque no sólo trabajan con enfermedades que son derivadas de la mala alimentación sino que también apuestan a la socialización al sentido de comunidad al generar un espacio donde se sientan parte de conectarse con los vecinos a veces nos pasa una de las cosas que salieron en las mesas del sábado es que Ushuaia es muy individualista no sé si es así o puede ser es una mirada pero bueno es una mirada pero apostemos a que haya más lugares de encuentro y estos son los momentos y las ocasiones en que tenemos que aprovechar para que eso no sea así para generar afinidad empatía entre las familias también porque hay mucho para hablar pero igual te invitaríamos para otra oportunidad para seguir hablando sobre estos temas inclusive cuando tenemos los miércoles la columna también es como para darte ese espacio para seguir hablando sobre esto porque hay mucho tema sobre esto ¿no te parece? sí muchísimo para hablar y bueno y este proyecto tan importante que genera desde la economía popular el tema de la alimentación pero también de la salud que bien nos decías vos la vulnerabilidad en las familias ahora y por hoy las economías también están bastante frágiles ante cualquier alimentación que podamos llevar a la mesa ¿no? es como aquí se cambió esto se habla también a nivel nacional que se ha cambiado la mesa argentina ha cambiado esperemos que las mesas fueguinas sigan teniendo también este acercamiento y este sábado fue una de las oportunidades como un síntoma un síntoma de que queremos cambiar nuestra forma diaria de sobre todo de alimentarnos ¿no? tal cual y algo como para alguna red social algo que te ha quedado porque seguramente que mucho te ha quedado para hablar ya nos queda te invitamos para la próxima seguramente bueno yo te agradecería si cuando tengamos bien firme alguna fecha para capacitaciones a lo largo de la provincia aprovecharía para invitar a la comunidad buenísimo así que por ejemplo uno de los temas que han salido por ahí no sé la cuestión del tiempo sí fue que a lo largo de estos de este año que yo estoy trabajando en economía popular uno de los temas que salió fue el cannabis medicinal y hay hay una demanda también desde la sociedad de una medicina alternativa que genera un bienestar comprobado entonces se quiere abordar el cultivo de cannabis medicinal desde la agricultura familiar como un complemento a la agricultura familiar no menor así que porque aporta la salud y es muy necesario y hay requerimiento y tierra del fuego es muy activa en ese sentido así que posiblemente próximamente tengamos algunas novedades capacitaciones respecto a este tema en ese sentido bueno estaremos atentos milce muchas gracias por haber traído todo este tema de la economía popular y poder trabajar también entre todos juntos para poder lograr esta soberanía alimentaria de lo que queremos así que bueno abiertas las puertas cuando lo requieran para hablarnos sobre los diferentes temas muchas gracias por tu visita gracias bueno vamos cerrando nuestro programa del día de hoy mi nombre es Alba Pereira nos acompañó en la operación técnica música en sesión de puesta al aire Alejandro Sheffer Claudio Ávila en la producción nos encontramos el próximo miércoles gracias por acompañarnos